Yo sé que amar es lo más bello Divina sensación que sublimiza Haciéndome sentir cerca del cielo Ay, a pesar de saber que tiraniza Haciéndome sentir cerca del cielo Ay, a pesar de saber que tiraniza Yo sé que cuando el amor llega La paz del corazón termina Y sé que aunque todo, todo se entrega Ay, 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 lo que siempre nos lastima Lo sé, lo sé Y sin embargo te amo Y sufro al saber Que te quiero Y a vez que nada, nada Te reclamo Me das la vida sin saber Que muero Y a vez que nada, nada Te reclamo Me das la vida sin saber Que muero Lo sé, lo sé Y sin embargo te amo Y sufro al saber Que te quiero Y a vez que nada, nada Te reclamo Me das la vida sin saber Que muero Y a vez que nada, nada Te reclamo Me das la vida sin saber Que muero Que muero